¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Si Nos Dejan. En esta noche de viernes que tenemos un montón, un montón de sorpresas. ¿Cómo estás, Dieguito? Bien, acá estamos, Flor. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar acá. Arrancando otro programa especial. Tenemos invitados especiales esta noche. Muchas cositas para mostrar. Así que, bueno, vamos a empezar a mostrar de a poquito lo que tenemos en el programa. Vamos a dar paso ahí con Dieguito aquí a la barra, que ya están ahí preparando algunas cositas. ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Buenas noches? ¿Todo bien? Bien, espectacular. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende de la hora que nos vean, nosotros saludamos. Ah, justo. Sácalo. Te veo bien acompañado, Diego. Justo, sacan el palo. Me dicen, che, ¿no será cotizón? Arrancando bien. ¿Cómo va, Federico? ¿Todo bien? Muy bien, buenas noches a todos. Acá estamos con Fede, obviamente, de la Cocina de los López. Como siempre lo pueden encontrar en Instagram, la Cocina de los López, ok. Encargado de hacer un montón de catering y hoy nos va a hacer catering a nosotros. Estoy viendo qué lujo que volver a hacer este programa con la barra como corresponde. Lo veo contento, mis rajas. Con una sonrisa en el rostro, la verdad que resplandece. Pero, Fede, ¿qué vamos a comer? O sea, obviamente, vamos a comer empanadas. ¿La vieron que salieron? Arrancamos con unas empanaditas fritas. ¿Una empanada frita? ¿Con la velocidad que lo hizo? Obviamente. Realizada la carbonada, no, obviamente. Claro, adentro. ¿Y de qué son las empanadas? De carne salada. De carne salada. Sí. De carne salada y también veo unas cazuelas, ¿no? Una cazuela de ternera al malve. Esa vamos a guardar para el último. Muy bueno. Pero en el medio tengo otra cosita ahí. Vamos a hacer unas moltejitas crocantes al limón. Esa la vamos a hacer mientras ustedes charlan con el limón. ¿Está chequeado esto? Pará, yo quiero decir esto. No sabía que traía molleja el Fede, pero si no yo hubiera venido 10 veces más contenta el programa esta noche. Yo creo que hoy va a rotar, porque estoy viendo la cara del invitado, también va a rotar el programa. Vamos a hablar muy poco y vamos a comer muy mucho. Me parece que sería lo ideal. Para la noche de viernes, como todo, ¿no? Yo creo que sí. Aparte que el invitado de esta noche lo merita también, a que charlemos, a que compartamos un rato largo. Mientras con... Viste que en Mirta y Legrán se van tapando la voz. Acá no va a suceder. No, acá estamos tranquilos. La gente va a ver cómo comemos nosotros. Capaz que cambia y hacemos revoluciones. Pero es que se sientan como en casa. Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, tenemos un gran invitado hoy. Tenemos para charlar con Fede, obviamente, en la cocina de López Ocay. Esto se hace en los eventos también. Por supuesto. Son algunos de los pasos de todas las opciones que tenemos para nuestros invitados. ¿Cuál sería esta opción? O sea, ¿tiene un nombre esta opción de empanadas? No, no. Las empanadas las tenemos en casi todos los menús porque son las que abren los eventos y gustan un montón. Uno puede armarse su menú también, ¿no? Sí. Fede, quiero una empanadita, quiero que metamos otra acá. Tal cual, tal cual. Armamos el presupuesto en base a lo que el cliente nos pide. Bueno, ya saben, en la cocina de López Ocay, así lo encuentran en Instagram. Para todos los eventos que necesiten, obviamente, está ahí presente. Así que, chicos, ya saben, hoy yo me quedo en la barra. Ustedes explíquense cómo hacen el programa. Como siempre, digamos, que por ahí Diego tiene ganas de prestarnos la barra y a veces no, pero... Está bien cuidada. Cuando Dieguito no está, yo me quedo ahí a cargo de la barra con los chicos y con Maxi, así que está bien cuidada. Pero no es que se las presto, me la roban. Mentira, mentira. Así nos prestas la barra. No seas malo. Déjame mostrar, Dieguito, rápidamente este look que me prestaron esta noche para venir al programa de piercing, arroba piercing y en Bajo Córdoba, las pueden encontrar en Instagram. Por supuesto que también muchas gracias a las chicas de Infinito Calzados, arroba Infinito Calzados, ambos locales en la Ruta 20 al 2500. Y por supuesto también a Tefi Estética y a Soul Estetic Center que me dejan linda para cada programa. Espectacular, Flor, hermosa como siempre. ¿Sabías que piercing también tiene tienda de hombre? No. Tienda masculina, bueno, estoy vestido también por Captain Cruz, de las chicas ahí de piercing Córdoba, así que bueno, un agradecimiento, muchas gracias. No, 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 las fachas. Por lookearme para esta noche, espectacular la ropita ahí para los muchachos. Y cambio de look. Cambio de look tenemos también. Ese no es de piercing. No es de piercing. Pero va en juego con la remera, me gusta, me gusta. Sí, 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 está todo pensado. Pachero, pachero acá, el así nomás. Así nomás. Hashtag así nomás. Muy bien. Bueno, vamos a ir a un corte, creo yo, chicos. ¿Qué dicen o no? Sí, corte, comemos. Comemos algo y volvemos. A ver, quédense ahí que ya. Al primero de esta noche. La querencia. Buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conocé nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682. Teléfono 461-7088. La querencia. Buena carne, buen vino. Núcleo Fit. Suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo. Junto a Javier Flores. La calidad de Córdoba al mundo. Encontranos en www.nucleofit.com.ar, en Instagram como arroba Nucleofit Suplementos o al 351-2-28-17-25. S.Q.L. Amoblamientos de cocina. S.Q.L. Amoblamientos de cocina. La Perseverancia Seguros. Desde 1905, su compañía de confianza. El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba atiende de manera presencial en la sede de Deanfunes 352 de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Y de manera virtual por WhatsApp, también por teléfono, por mail o a través de su página web. Para más información, ingresá a www.defensorcordoba.org.ar o a sus perfiles en redes sociales. Hades te presenta a Juan, comprador compulsivo de mitos. Como que el hombre nunca llegó a la luna. O que las semillas no van con el delicioso sabor a fruta. Pero lo probó y descubrió que era verso, porque es riquísimo. Y ahora Juan no compra mitos, compra Hades. En la Municipalidad de Córdoba ya podés emitir tu carnet de conducir de manera absolutamente digital. Desde tu casa, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con cualquiera de los dispositivos electrónicos que vos tengas a mano, haces el trámite. Luego pedís un turno en un CPC y te dirigís para hacer lo que es la firma, sacarte la foto y retirar el plástico. De esta forma hacemos una Córdoba cada día más moderna. Una Córdoba cada día más cercana. Una Córdoba cada día mejor. Crecer Nueve marcas Dieciséis concesionarias Tres provincias Grupo Quijada La evolución de la movilidad Y acá estamos de vuelta con más Si nos dejan, Dieguito, para contarles a la gente del otro lado que esta noche tenemos un invitado especial, un invitado de lujo. La verdad que es un honor tenerlo acá. Es un honor realmente compartir aquí con un gran personaje de nuestra provincia. Así que bueno, vamos a dar presentación al señor Héctor Pichicampana. Y bueno, obviamente que lo vamos a presentar al estilo de Si nos dejan. A ver. Y bueno, vamos a presentar al estilo de Si nos dejan. Legends never die. When the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. They become a part of you. ¡Suscríbete! 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 Yo nunca pensé que podía llegar a participar, de hecho una vez siendo jugador me propusieron ser concejal y dije que no, pero yo estaba en una etapa de mi carrera donde tenía muchos años por delante. Intentar cambiar cosas, comprometerme para que se puedan hacer muchas más cosas que se están haciendo en la actualidad y bueno, para dar respuesta a la gente. El hecho de hacer algo para cambiar la realidad de la gente creo que es importante. Obviamente tenemos deuda grandísima, todos quienes estamos en la política, esa es la realidad porque nuestro pueblo no está bien y se ha perdido mucha oportunidad en un país tan rico como el nuestro. Ojalá podamos encontrar ese término medio. Bueno, y así lo recibimos, un aplauso. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido el señor. Kichi Campana, ¿cómo te va? Muy bien. No me gusta verme las notas. No. Me gusta escucharme las notas. Escucharse. Sí. Está bueno porque en eso de escucharse, desde la primera parte de aquel pichi concejal al último prácticamente, era lo mismo, ¿no? Involucrarse en política por la gente. Sí, hace mucho que no veía type de hace mucho tiempo o de esa primera época, voy a ser sincero. Pero bueno, está bueno. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se puede saber por qué no te gusta escucharte? No me gusta escucharme. Soy muy crítico y es como que cambiaría muchísimas cosas que digo, pero porque soy bastante exigente. Claro. Es raro porque en tu vida... Tenía otra ahora, ¿no? No, no, está claro que no queda otra. Pero en tu vida, o sea, desde el profesionalismo si se quiere, hablabas en la cancha, ¿no? O sea, como que hablabas jugando y después hablas primero con la voz, pero después haciendo. O sea, es como que... No es tanto el habla, ¿no? Por más que para la política el habla es muy importante. No, es necesario, pero el hablar no te hace buen dirigente. Te hace buen hablador, vamos a ser sinceros. Hay que hablar con los hechos. Totalmente. Totalmente, la realidad. Exacto. Yo te puedo decir tal o cual cosa, te puedo decir vamos a hacer esto y después no lo hago. Creo que las realizaciones hablan por uno. Esa es la realidad. Yo puedo tener la idea de hacer tal o cual cosa, proponer tal o cual cosa y después tengo que hacerlo. Obviamente pueden pasar dos cosas. O que seas incapaz de hacerlo, que prometiste algo que no lo podés hacer, que pasa habitualmente. ¿Cuántas veces han escuchado a los políticos que dicen, si yo le digo lo que iba a hacer, seguramente no me iban a votar de la realidad? Y después está aquello que no lo hacen porque no son capaces de hacerlo, obviamente. O porque también la realidad se te complicó. A ver, por un ejemplo. Nosotros pensábamos un año 2020 cuando empezó, lleno de realización, un año deportivo, teníamos un montón de cosas, Copa América, final de Sudamericana, un montón de cosas. Y en marzo, chau, todo encerrado con la pandemia, ¿no? Nos complicó todo. Nos quitó muchas cosas, yo siempre digo que nos quitó muchas cosas, pero también nos dio la posibilidad de pensar, de no tener el día a día, porque muchas veces el día a día te saca de reflexionar y de ver algunas cosas que vos podés hacer. Ahora, es que loco, porque voy pensando, mientras vas hablando de todo esto, de que el deporte es lo mismo. O sea, el de carrera deportiva es lo mismo. O sea, vos podés hablar un montón de cosas en la semana, pero después la realización tiene que ser otra. Obvio. Y podés hablar un montón de cosas, entonces estás muy vinculado por eso también, ¿no? Claro, y la vida también. Quiero hacer tal o cual cosa, ¿eh? ¿Y tu empresa? Claro, ahora ve. También un poco es todo. Pero cuando volvés para atrás, Néstor, que no te gusta escucharte y ves todo ese proceso, ¿cómo lo sentís? Yo me siento bien y te voy a decir por qué. Porque hago exactamente la misma vida que hacía hace 20 años. No me cambió absolutamente nada. De aquel deportista conocido que iba a todos lados y que la gente se paraba a pedir autógrafa o fotos. A este dirigente político de hace ya más de 20 años, habiendo sido vicegobernador de Córdoba, legislador y teniendo un montón de cargos importantes, hago la misma vida. Y me pasan las mismas cosas. ¿Se puede decir, digamos, que se ha seguido una línea, una esencia en cada profesión, en cada cosa a la que te has dedicado? Sí, se puede decir. ¿Qué sé yo? Nada. A veces seguramente debe haber gente que, como cualquier cosa en parte de la vida, que no está de acuerdo con lo que vos haces, con lo que vos decís, no te quiere o tuvo una mala experiencia. No sé, la gente puede pensar lo que quiera. Yo me acuesto, siempre digo, me acuesto y en la almohada siempre me acuesto tranquilo. Apoyo mi cabeza tranquila. Ahora, yo me pongo a pensar en tu vida, Pichi, obviamente, uno que más o menos conoce. Y me quedo pensando en esto de, como jugador, en la época que fuiste jugador, en una época política argentina también bastante compleja en un montón de aspectos. Digo, desde la democracia y la vuelta, la democracia ha sido compleja y siempre ha sido compleja en la Argentina. Y por ahí al político, viste, que siempre ha acusado. Entonces, en esto de involucrarte, por más, no me quiero meter particularmente en cómo te involucrar en política, pero esto de involucrarte cambia el lugar. Porque vos decís, me siento igual, pero cambia ese lugar de confort que traías. No, seguro, no es un lugar de confort. No, seguro, obviamente, porque tus decisiones impactan, de acuerdo al área, no importa quién, en la vida de la gente. Sea el área social, el área deportiva, cuando te toca hacer infraestructura, salud, educación, obviamente, un montón de cosas. Fíjate vos, recién, justo cuando estabas hablando de este tema, cuando yo me voy a Buenos Aires a jugar, voto, mi primera vez que voto, año 83, voto en Buenos Aires. Votás en Buenos Aires en aquella que contabas que te ibas a obra. Exactamente, voto en Buenos Aires. Hace un montón de tiempos, siglo pasado casi. Y en esa etapa, por ahí ni se asomaron. Suena raro hablar del siglo pasado, es una pila de años. Hace un montón. ¿Pero sonaba la política en ese entonces en tu cuerpo o no? No, 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 nada. Vos me hacías una resonancia de cabeza y uno tenía una pelota de básquet. Claro. Héctor, ¿cuál fue el punto de quiebre que hizo que por ahí decidas abocarte un poco a la política? ¿O cómo comenzaste? ¿Cuál fue el indicio, digamos, que te dio camino para involucrarte? Es como que siempre me interesó, siempre estaba... Yo comentaba ahí, teníamos mucho tiempo en los viajes y entonces yo siempre compraba los diarios, fueron de fuera, me ponía a leer y leía todo, porque teníamos mucho tiempo. Y entonces por ahí hablábamos de política sin saber lo que puede hablar cualquier persona desde fuera, porque no tenía nadie, ningún amigo que participara en política ni ninguna experiencia. Y bueno, qué sé yo, yo siempre digo que en algún momento cuando nos involucramos con otra gente en algún tema social, como con la Fundación Corazoncito y toda esta historia, me hizo ver que podía hacer otras cosas. Porque en ese momento, vuelvo a lo de antes, me miraba a la cabeza y tenía una pelota de básquet, o mi principal prioridad era jugar al básquet y mi familia, digamos, no me preocupaba por otras cosas, si bien estaba informado, pero no sé si sentía la capacidad de hacer otras cosas. Después eso me hizo ver que podés hacer otras cosas, porque también al deportista le pasa que a mitad de la vida comenzamos una nueva vida. O sea, entre los 20, los 30 y los 40 años que podés dejar de jugar, de un día para otro deja de hacer lo que hiciste a lo mejor desde muy chico. Y tenés que encontrar el camino, ¿no? Reinsertarte, hacer cosas que te gusten, hacer algo. Y bueno, tal vez eso me hizo ver que podía hacer cosas. Y después yo siempre he sido arriesgado. He siempre tomado decisiones arriesgadas, no irresponsables. Arriesgada no quiere decir responsable. Y bueno, nada. Me tocó muy rápido también generar expectativas, seguramente porque era una persona conocida y por las cosas que uno hizo. Y después, bueno, ya tomé responsabilidad. Y te metés en un mundo que, un ida y vuelta, yo a veces veo algunas campañas, veo algunas declaraciones y la verdad, nada, no comparto para nada, ¿no? Si bien uno puede ser duro y opinar, pero la descalificación no creo que sea la forma de cambiar la realidad. O generar con tus declaraciones una realidad que no es. Nadie desconoce que no haya problema, pero yo a veces escucho a algunos candidatos y digo, ¿eso que está diciendo es Córdoba? No. Y me pasa muchas veces que conozco mucha gente de otro lugar y que viene a Córdoba y siempre la ve cambiada, siempre la ve bien. Y muchas veces me pregunta, che, ¿cómo hacen? ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo hicieron esto? Y yo siempre le digo, no, mirá esto. Se tomaron decisiones que muchas veces se van a ver a lo largo del tiempo. Yo pongo como ejemplo, para ser muy claro, cuando el gobernador Schiaretti tomó hace muchos años la decisión de hacer los gasoductos troncales para llevar gas a toda la localidad de nuestra provincia, era un punto de partida de muchas cosas que van a venir después. Y enterramos casi mil millones de dólares. Y no solo eso, cuando se tomó la decisión de hacerlo, dijo, y vamos a poner, ya que hacemos pozos, fibra óptica. Viendo que la tecnología es parte de nuestra vida y es un desarrollo, y hoy nos damos cuenta después de la pandemia que empezamos con el teletrabajo, trabajamos casi un montón, para que haya internet, para que la gente esté informada, para que la gente pueda estudiar, pueda trabajar en todos los lugares de nuestra provincia. Lo vamos a disfrutar y ya lo han empezado a disfrutar, porque después de las grandes redes troncales, tienen que hacer las plantas reductoras, llegar a la localidad, empezar a conectar a las domiciliarias, las industrias, esto, pero ya va a venir, ya va a ver cómo se van a acordar de todo eso. ¿Sabés qué siento? Muchas veces, está bueno el punto que marcas, porque, y digo, y lo quiero relacionar con deporte, por donde vos estuviste parado toda tu vida también, pero es como que siento que, viste, no sé, a la Atenas de ustedes se le pedía ser campeón sí o sí. Y si no salían campeón, era fracaso. Prácticamente. Era siempre fracaso, ¿y por qué no salían campeón? O vos en lo personal, cuando no jugabas en Atenas, y te ibas a otro lado, eras un mercenario. Y lo has contado en un montón de notas. En todos los lugares ganaba más plata en Atenas que en todos los lugares donde fuiste, pero siempre quedó en el mercenario. Nadie me cree que la primera vez que yo me voy de Atenas, Atenas me dijo que no. Con River. Y me voy a River, que me consigue que me contrate River, un club que no hacía nada de básquet, por un amigo, porque faltaban tres días para que cierre el libro de pase, y como me fui a River, la gente pensó, este se fue por plata. Y yo había salido dos veces campeón con Atenas. Yo fui al club a decirle, acepto la propuesta, y me dijeron. El otro día justo el Chuzo González me hace una nota, que es periodista, y me dice, vamos a hablar del tema ese. Me dice, porque yo voy al club y le digo, bueno, acepto la propuesta del club, y le digo, no, ya le dimos la palabra al Chuzo González, y nosotros somos de cumplir la palabra. Le digo, pero estábamos negociando, no me había dicho eso. O sea, no me dijiste que no antes. No, no, ya está, dimos la palabra, todo eso. Y yo no sé si él sabía. Claro. Y nos empezamos a hablar de todo esto. La gente le reputió mal. Y lo relaciono con política, porque me quedo pensando en lo que vos decís. En Córdoba somos un montón, pero nos conocemos mucho, un montón. Y ustedes políticamente se conocen entre todos. O sea, vos, a ver, con Luis Juez, por ejemplo, fuiste concejal por parte de Luis Juez al principio, o sea, la primera. Sí, todos nos conocemos, todos sabemos quién. Y todos charlamos, entonces a mí me cuesta terminar de entender que no puede haber cosas de Estado. No sé, a ver, vos pusiste un ejemplo de Schiaretti, pero yo te pongo el ejemplo en lo deportivo. Esta cuestión de ayudar a los clubes, que se vienen realizando muchísimo, no es para hoy que los clubes anden bien, sino para que en el futuro los pibes tengan el lugar. Y hoy los clubes están explotados de pibes por el Mundial de Argentina, por lo que sea, pero están explotados. Suerte. Por suerte. El parque en las canchas de básquet, por darte un ejemplo. Tenemos un Córdoba, tres equipos en la Liga Nacional de Básquetbol y todos decimos por qué se dio, en realidad dos ahora y viendo si Amey no logra el ascenso, por qué se dio por el ascenso. Y tiene que ver con el pasado también. No es todo de un día para el otro. No, no es todo de un día para el otro. Pero ¿por qué no se puede lograr en política eso? Decir, che, nosotros estamos en control, no sé, en seguridad no compartimos con ustedes, pero tenemos que ponernos de acuerdo porque en seguridad nos van a solucionar el problema todos. Siempre decimos lo mismo y... No es fácil sentarse en una mesa. Porque hay intereses. Entonces muchas veces... Hay intereses en mi esquino en todos lados, ¿no? Entonces hay que tener cierta grandeza para hacer oposición y decir, este tipo está haciendo las cosas bien, lo voy a apoyar en esto. Porque como que le va... Si le va bien al que está, no vas a tener oportunidad después. Claro, pero si después le va... En algún momento lo puedes detener. Sí, pero por supuesto. Una vez un tipo me dijo, mira, la oposición no aprende más. Siempre... Hablan como si nunca fueran a gobernar. Sé el color que sea. Cosas como... Sí, sé el color que sea. Perdón, Pichu, porque no queda así. José Manuel en su momento, cuando era oposición, pasaba lo mismo. Después José Manuel tuvo 16 años. Sí, pero insistió, insistió, insistió. Pero tenía cosas diferentes. Porque llegó por algo. Y también porque veste también en su momento. Llegó por algo. No es que era un tipo que no tenía idea. Y todo lo contrario, ha tomado decisiones muy estratégicas. Mira, y te voy a recordar una. Mira, me acuerdo que yo recién... Todavía no empezaba en política, creo que su primer gestión. No, no estaba. Había una gran polémica porque le habían dado una sección impositiva para la erradicación de una empresa. No, no, que me acuerdo si era Movicom, o quién era, algo de tecnología. Hoy corre por el desarrollo tecnológico que tiene. Es impresionante. Y ese fue el punto de partida. Entonces, se generaba una polémica gigante, o un montón de cosas que parecían ilógicas o que para alguien le decían, no, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos eximir a una empresa de impuestos injustos? Y si no, no vienen. Vos tenés que atraerlo. Lo hace todo el mundo. En la automotriz se pasó. Lo hace todo el mundo. Después, obviamente, llega un momento donde se corta, pero también en las empresas hay tira y afloja. Esta es la realidad. Pero son decisiones que vos te das cuenta con el tiempo. Cuando se toma tal o cual decision. Yo voy. A ver, bueno, hablamos un poco de política, porque soy político, pero vamos a hablar mucho de deporte. Pero yo por ahí digo, no, la gestión no es todo cemento. ¿Viste? Parece que cuando haces mucha obra pública te dicen, no, puro cemento. Cemento hay en los hospitales, cemento hay en las escuelas, cemento hay en las rutas, cemento hay en muchas cosas que se hacen. Y detrás de ese cemento hay empresas que contratan a gente, que tienen su sueldo, su salario, que mantienen a su familia, que generan una rueda virtuosa en la economía, un montón de cosas. Entonces, que alguien te diga, sinceramente, no obra pública. Por favor. Y esto lo hemos discutido un montón de veces, pero como que la gente cuando pase... Ni nombra a nadie porque no vamos a hacer campaña. No, no, no. Pero esto como cuando... Estamos hablando de generalidad. Pero esto cuando la generalidad pasa, dicen, no, pero si está solamente para que se juegue al fútbol el Kempe, no te voy a meter en la polémica de la música, pero digo, che, se practican 28 mil millones de deportes ahí adentro. Muchas más, muchas más cosas. Por eso, y un montón de cosas que... Ah, no hay lugar para las escuelitas, ¿no? O sea, vos querés inscribir, te lo podés. Tenemos 1.350 chicos en las escuelas deportivas del Kempe. ¿1.350? Sí. Un montón. Chicos, no hay cupos. O sea, vos te querés inscribir, no encontrás cupos. Sí, esa es la realidad. No podemos más porque también después tenemos tan intensa actividad y después también tenemos mucha actividad deportiva también con los partidos de talleres, partidos de otros equipos y demás. Entonces, bueno, obviamente hay momentos donde tenemos que suspender la realidad de las escuelas. Pero de lunes a lunes, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy estás jugando y visitando. Actividad frenética. Yo disfruto cuando veo mucha gente andando en bici, en roller, esto, lo otro. Gente que por ahí se enoja por una u otra cosa. Y la verdad que muchas veces tienen razón. Esta es la realidad. Pero estamos en un país donde nos faltan tantas cosas. donde tenemos casi la mitad de la población, la pobreza, donde tenemos absolutamente siempre corriendo de atrás con la economía, siempre con problemas. Y bueno, es evidente que la sábana o la frazada es corta. Que no nos alcanza para todo como tenía que ser. Que hacemos cosas, pero seguramente la podemos hacer mejor. Sí. O que podemos solucionar tal o cual cosa. Sí, pero muchas veces generan, falta recursos porque no podés. Vos me decís, che, los clubes, estos. Sí, sí, razón. Y seguramente vendré en algún momento. Nosotros hemos hecho en esta gestión de gobernadores que haré una gran inversión en los polideportivos sociales por una decisión política que tiene que ver con generar un punto de encuentro en los lugares más vulnerables para combatir el narcotráfico, para generar alternativas, para mejorar la parte social que está muy decaída en muchos sectores de nuestra ciudad. Que si vos no tenés una función pública, lo más probable es que a lo mejor ni hayas pasado cerca, ni veas realidades que no existen. Que no existen para uno no por maldad, sino porque, bueno, tu vida pasa por otro lado. Pero yo me imagino, Pichi, si, no sé, gana el opositor y asume el cargo, no sé, cualquier nombre, no voy a poner uno, específico de la agencia. Y mejora lo que venís realizando vos. Porque de eso se trata también, ¿no? O sea, que el que venga también sea mejor. Pero ojalá que venga uno... Otro, después de campaña. ¿Por qué eso es desafío? Ojalá que venga uno mejor que yo. Te lo digo sinceramente. Ojalá que venga uno mejor que yo. Está buenísimo eso porque creo que es muy importante cambiar la mentalidad de nuestra población en general, siempre enfrentándonos por ahí, focalizar en que hay objetivos mucho más importantes del bienestar de toda una población, de toda una sociedad. Por supuesto que uno puede hacerlo mejor, otro puede hacerlo, pero creo que el hacer, como decís vos, es poner en materialización, ¿no? Lo que se dice está muy bueno, es muy importante. Mirá, te voy a poner un ejemplo y no vamos a dar, a lo mejor la gente se va a dar cuenta, pero una polémica que siempre han que decir que un buen sistema democrático debe haber alternancia. Sí. Está bien, puede ser, yo siempre digo cada cuatro años hay elecciones. Entonces, uno de los caballitos de batalla es, oh, llevan 12 años, llevan 16 años, llevan 20, llevan 24, lleven lo que lleven. Pero es malo para el frente, pero los que están con vos es bueno. Claro. Entonces, hoy hay muchas coaliciones donde a lo mejor lo que me endilgas a mí lo está haciendo uno tuyo. Te juro, hay veces que vos decís, che, parece ridículo. En un momento había en la legislatura, yo era legislador y proponíamos cosas y un espacio político no votaba en contra y en otra provincia que la gobernaban ellos proponían lo mismo que decíamos nosotros. Digo, esto es muy loco. Sí, sí, bueno. Esto es muy loco, pero bueno. Es muy largo. Es largo, no. No, no, porque la democracia, aparte, nosotros la estamos recién aprendiendo a vivir, chico. O sea, vos decías, che, yo me acuerdo cuando vos te... Esto es porque estamos aprendiendo a vivir la democracia. Nadie sabe cómo es el mejor sistema democrático en nuestro país. Yo creo que... A ver, nadie tiene la verdad absoluta y nadie refunda todo de una gestión a otra. Esta es la realidad. Entonces, yo hay veces que escucha gente que dice, no, porque esto es un desastre, otro desastre, un desastre. Y yo voy a hacer, esto lo voy a continuar, lo que está bien lo voy a continuar. Y entonces vos después ves encuestas y nuestro gobierno tiene un grado de satisfacción importante o mucha gente lo ve como un buen gobierno. Entonces decís, bueno, ¿qué están viendo los otros? Bueno, pero es política. Estamos en campaña y nosotros tenemos que ser los malos y ellos tienen que ser los buenos. Me dirás si nos equivocamos, ¿no? Llevándolo al deporte. Dale. Pero estaba Campana, estaba Milanesio, estaba Osela, estaba, bueno, y podemos sumar un montón más, no me quiero quedar solamente en los de Atena. No sé, el loco Montenegro y... Pero apareció Volkowicz, que apareció Zinóbil y aparecieron en la escuela, aparecieron todos. Hablando un poco, recién te iba a decir una cosa, yo quiero ser el mejor entre los buenos. No quiero que yo destacarme porque los otros son malos, yo quiero destacarme porque soy bueno. Porque la vara alta te hace mejor jugador, mejor dirigente, mejor comunicador, mejor cocinero, porque vos te esforzás o ponés ese poquito más cuando hay uno que te está soplando la nuca. Esta es la realidad. Cuando hay uno que está al nivel tuyo, entonces decís, no estoy asustado, cuando vos ves que están todos allá abajo, qué, qué sé yo, a lo mejor te relajas. Pero la adrenalina de la competencia en lo que sea es importante. No me digan que no, porque ustedes entienden con el programa y quieren ser cada vez en el programa mejor, vos empezás con el catering y querés cada vez ser el número uno. Y está bárbaro. Podés potenciarse también, ¿no? Por supuesto. De tomar lo positivo del otro y querer también, ¿no? Es que yo he aprendido mucho de mucha gente. No voy a decir quién, obviamente. Obviamente de los míos sí los voy a nombrar, de gobernadores que aprendí muchísimo. Yo también he escuchado a los demás. ¿Por qué puedo aprender? Totalmente. Decías 20 años, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tenés vos hoy? ¿Qué preguntito? Es que realmente... Vamos a la empada. 58. ¿Cómo te llevas? Porque en este proceso que todos aprendemos de democracia, muchos se apuntan, no, el dirigente, no, los políticos son todos choros. Todos choros, no sirve ninguno. Y vos decís, che, pero para, porque van a tener que volver a aparecer políticos que van a surgir de la misma sociedad donde estamos diciendo que son choros. Entonces, ¿cómo te llevas vos con los dirigentes más jóvenes, los que van surgiendo de que ahora cada vez, miren, aparecen de 25, de 30, de 35 y van queriendo empezar a generar con otra cabeza, ¿no? Hay que escucharlo. Yo creo, yo creo siempre, ni creo que la virtud de ser joven, viste que en algún momento se empezó, no, la juventud, la juventud, ni el ser viejo, la experiencia es todo. Yo creo que hay que encontrar un mix de todo en la vida. Creo que la experiencia es importante, obvio que es importante. Yo no voy a descartar una persona con experiencia de gestión, de vida, de vivencia, porque es importante, porque el joven no la tiene. Muchas veces no sabe cómo reaccionar a tal o cual situación. No siempre es igual, pero el que tiene experiencia, entonces hay que encontrar un mix. A mí me encanta la juventud porque tiene otra cabeza, otras realidades. Lo tecnológico a mí me cuesta, la realidad. Pero sos, perdón, como político, como eras como jugador con la juventud. ¿En qué sentido? No, en el sentido de cómo te se va, cómo te desarrollás. Bien, a ver. ¿Vos te acordás cómo eras como jugador o no? Sí, me acuerdo. Mirá, vamos a escuchar a alguien que se acorde cómo eras como jugador. A ver. Alguien pasó por este sillón y con una anécdota. ¿Cómo me engrampaste con esta? A ver, a ver. Lo escuchamos. Pichi me decía a las 3, 4 de la mañana se antojaba con un chocolate y nosotros cuando íbamos Bahía Blanca parábamos en la ruta en el hotel El Aca. Le decían que están en la ruta. Suena el teléfono en la habitación, obviamente no va a atender Milanesio, el teléfono, entendiendo, hola, pendejo, ando a buscarme un chocolate. ¿A dónde? No sé. El problema es tuyo. Vos me trae un chocolate. 4 de la mañana salió la ruta, tenía que pedir un remis, ir a buscar el chocolate. Eso sí, siempre, viste, te daba 100 pesos. En ese momento el chocolate varía 5 pesos. Comprate lo que vos quieras después, entonces me ibas con gusto. Claro. La propina. Claro, lo que costaba era levantarse. Pero no, antes era hermoso. uno lo hacía con gusto y le daba los bolsos a los jugadores o hacerle eso mismo. Uno se sentía, viste, servía para eso. Pulpable. Vos sabés que, no sé si era tan así, de laca no, pero en muchos lugares yo siempre decía, oh, qué ganas de comer un chocolate. Unos caramelos confitados, un maní con chocolate y ahí se levantaba el compañero de pieza y se iba a comer. Cuando era joven, ¿no? Claro. Que le tocaba. Pero bueno, era un lindo, vos sabés que era un lindo grupo, no éramos jodidos con los más jóvenes, éramos muy respetuosos. En mi época, cuando yo arrancaba, sabés lo que era, cuando vos debutabas en primero, jugabas un torneo importante, te cortaban el pelo, te hacían unos desastres en la cabeza y yo me acuerdo con 14 años, 15 creo, fui un provincial de mayores en las varillas, era el único jovencito, todo viejo, tenía un cagazo que me cortaron el pelo, en ese momento la revendía y dejase el pelo largo cuando lo tenía, no como ahora, pero bueno, y sufría eso. Pero, era, hemos hecho cosas muy lindas, la hemos pasado muy bien, hemos sido muy amigos de los chicos y yo siempre destaco, me encanta escuchar a gente que compartió cosas con nosotros, lo que cuenta, porque nosotros queríamos ser amigos y queríamos transmitir con nuestro ejemplo, esta es la realidad, queríamos enseñar como en algún momento nos enseñaron a nosotros y no hay nada más lindo que transmitirlo con los seguimientos, no hay nada más generoso que hacer bueno a quien está al lado tuyo o por lo menos contarle, porque después cada uno hace su experiencia, no, está claro, cada uno toma su decisión, la política es lo mismo. Estoy preparado ahora porque veo que tienen algunas sorpresas ustedes. Vamos a ir a la pausa, después vamos a seguir charlando, vamos a ver si... ¿Ya la pausa? Se fue rápido. Sí, sí, son las 11 menos 20, no sé cómo va a ser. Y nos quedan un montón de cosas por preguntas. Tenemos que comer, tenemos que hablar de lo que quieran. Pausa, pausa, ya venimos un poquito más. La querencia, buena carne, buen vino, carnes y verduras de primera calidad. Conocé nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682, teléfono 461-7088. La querencia, buena carne, buen vino. Núcleo Fit, suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo. Junto a Javier Flores, la calidad de Córdoba al mundo. Encontranos en www.nucleofit.com.ar, en Instagram como arroba núcleofit suplementos o al 351-2-28-17-25. S.Q.L. Amoblamientos de cocina. Prometimos y cumplimos. Las 210 unidades cero kilómetro ya están circulando en Córdoba. La flota más moderna del país y la inversión más importante que ha hecho un municipio en toda la Argentina. Nosotros teníamos un compromiso que nos tomamos con los vecinos. Invertir para que tengan una mejor calidad del servicio de transporte. Con la puesta en valor de cientos de plazas y parques, nuestra ciudad ofrece a todos los vecinos más alternativas de vivir nuevas experiencias al disfrutar de estos espacios verdes completamente recuperados. El viceintendente Daniel Passerini inauguró las obras de renovación de la Plaza Alberdi ubicada en Barrio General Paz. Son 13.000 metros cuadrados intervenidos para que todos los cordobeses puedan apropiarse de un nuevo y reluciente lugar. Estamos orgullosos. Orgullosos. La esperanza es esto. Demostrar que cuando nos ponemos de acuerdo y trabajamos todos juntos Córdoba va para adelante de una manera increíble. Córdoba no vuelve para atrás. Córdoba empuja con la gente, con su historia. Cada desafío que asume la gestión que todos acompañamos tiene un solo objetivo. Que Córdoba esté cada día mejor. Córdoba capital cada día mejor. Tu salud siempre está primero. Por eso en la Obra Social Perkins tenemos un plan para vos. Te ofrecemos la mejor cobertura médica 5 seguro. Contamos con una trayectoria de más de 30 años. Afiliate hoy y empezá a sentirte más seguro. Más info en nosperkins.com.ar o al 0351 155 57 63 76 Obra Social Perkins Cuidando tu salud. Cor Clean productos de higiene y limpieza de uso institucional. Venta mayorista y minorista. Precios especiales para distribuidores y revendedores. 25 años de experiencia que conjugan seriedad, profesionalidad, buena atención y los precios más competitivos del mercado. Cor Clean La calidad al servicio de nuestros clientes. Consulte por nuestros productos al WhatsApp 3515 320 445 o vía mail a pedidos arroba corclean punto com punto ar La Perseverancia Seguros desde 1905 su compañía de confianza. Bueno, continuamos acá en Si nos dejan en mi lugar con las empanadas de Fede cocina de los López ya está también la molleja está la... No, la verdad no sé por qué seguimos haciendo el programa la pericia no pongo Fede. Esa entrada esta mollajita una mollajita crocante con una reducción de limón. Tremendo, tremendo. La cocina de los López ok, así la encuentran en Instagram de Fede López para cualquier evento que necesiten se contactan con Fede. Bueno, estamos también con Gerardo quien le damos la bienvenida no puedo aplaudir porque tengo dos pelotas en las manos chicos si no, con las pelotas aplaudo. Con las pelotas de Tenco Sport así es la empresa esta empresa cordobesa que se desarrolla en jirafas para jugar el básquet o el arco deportivo también redes deportivas pelotas también Gerardo, así es. Pelotas redes talbiros electrónicos bueno, en toda la gama el deporte talgamos. Empresa netamente cordobesa así es empresa que también exporta empresa que va desarrollando no solamente o sea, de Córdoba para el mundo no solamente para los cordobeses ¿no? Sería así. Sí, de Córdoba al mundo cada día estamos llegando a otros mercados tenemos buena unidad de negocio así que bueno, en este momento estamos con el tema de las pelotas. Bueno, hoy tengo las pelotas en la mano desde el viernes que viene vamos a tener un arco y una jirafa que hoy no le quisimos traer pero no pasó la vergüenza con el invitado que tenemos íbamos a pasarlo muy mal entonces la semana que viene vienen los desafíos de Tenko Sport las pelotas ¿no? las pelotas de striker una de las mejores pelotas en desarrollo de fútbol bole y básquet ¿no? Sí, la calidad de la pelota de striker es muy buena para la gente que recién está empezando a hacer un deporte cualquier tipo de deporte sea fútbol bolo o básquet entonces esto tiene el gofe que vos recién te empezamos con el fútbol en la práctica deportiva tengan en cuenta que siempre hay tres tipos de pelotas una de recreación que pasa con los chicos para los nenes después hay una pelota de entrenamiento y después pasa a una de profesional y después una de competición a la hora de comprar una pelota tenemos que tener en cuenta para qué le vamos a dar uso porque no le vamos a dar uso comprar una pelota de recreación para hacer un entrenamiento dura poco digamos la pelota o para tener en casa que tiro de vez en cuando capaz que te dure un poquito más entonces buscar de la vuelta para qué la compramos nosotros lo vamos a asesorar porque por ahí dicen quiero una pelota para jugar en el patio de mi casa claro una pelota de recreación totalmente en un material de PVC ya si buscas una pelota para hacer de un deporte tenés que buscar un material que se llama PU PU que es similar a un al cuero viste las cosas que aprenden si nos dejan muchas veces nos aprenden estas cosas este es muy bueno sepan porque este pateas pateas vos que Fede la tiras siempre arriba de contra la pared no pasa definitivamente nada no pasa nada el tema es que la gente que se busca es lo mismo que el asesorio el asesorio tiene que estar de acuerdo a lo que van a usar por ejemplo una banda elástica tiene que estar de acuerdo a la realización de los ejercicios exactamente esto en tenquasport.com.al ahí lo encuentran obviamente como decíamos Fabio de cordobesa que arranca hoy todos los viernes vamos a hacer desarrollo de un montón de desafíos que le vamos a hacer la invitada sobre todo que si pierdes la segunda pregunta complicada hoy te salvaste Héctor Oscar Pichi Campana gracias no se jera por este rato creo que paríamos con eso como te llevabas Pichi con lo que tenés al frente tuyo con lo de fútbol porque contaste que tu papá jugaba al fútbol que vos jugabas era muy voluntarios jugaba al arco lo único que si lo atacabas en la vida deportiva te ha tocado en un montón de eventos jugar a la pelota de fútbol no a veces sí pero no mis piernas no reciben las órdenes de mi cerebro y era fanático de que deporte al margen de jugar al básquet pero era fanático de los basquetbolistas o no en realidad me fanaticé con el básquetbol después de que empecé esta es la realidad fue como un amor a primera vista esta es la realidad antes jugaba al fútbol obviamente como cualquier chico acá en nuestro país pero después sí obviamente me miraba a la cabeza era una pelota de básquet lo único que tenía en la realidad pero bueno ¿con quién llegaste a estar que dijiste mira con quién estoy al lado que lo sentía con Michael Jordan tengo una foto vos sabés que el otro día lo vi así una foto que me saqué con Jordan nada más que él no sabía que yo me saqué la foto ¿con quién se sacaba la foto? o sea él estaba mirando para el otro lado y yo estaba atrás es muy ridícula la foto pero me reí pero es una foto es una foto pero te voy a contar sí Open McDonald's año 97 pudimos jugar con Atenas el equipo NBA que participaba de ese torneo era Chicago Bulls parábamos en el mismo hotel obviamente no lo cruzamos nunca porque el tipo andaba con seguridad los otros jugadores los mortales del equipo sí lo conocíamos vamos a una a un cóctel ahí que iban todos los equipos obviamente éramos seis equipos los otros cinco equipos trackers Chicago Bulls con seguridad esto y todo nosotros los cholulos no queremos sacar una foto con Jordan esto qué sé yo los chicos querían sacar una foto con Jordan todo con Jordan no había forma de llegar viste vos te parabas esto te paraban esto va que el destino quiere que Jordan ir al baño todos los mortales tenemos que ir al baño todos los mortales no le hicimos un piquete la salida del baño se tuvo que sacar la foto con nosotros olvídate lo fuimos a esperar ahí viste bien argentino viste el tipo se murió de risa qué va a hacer claro salió picture 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 lo único que le decíamos en inglés bueno ahí hay alguna foto pero esa es muy graciosa te juro porque el otro día la vi y dije no puede ser que tenga esta foto pero bueno tu viejo que jugaba al fútbol contabas en la nota que tu viejo que jugaba al fútbol cuál foto o con quién viste con quién estuviste padre viste con quién estuviste al lado vos sabés que yo te voy a contar una anécdota de mi viejo mi viejo era muy chapado a la antigua viste entonces mi viejo no te iba a decir nunca te quiero esto lo otro te lo demostraba de otra forma y teníamos una relación no distante pero podría decir un poquito fría pero mi viejo cuando yo ya empecé a jugar a bien era que era ya era un jugador importante era taxista yo siempre cuento la anécdota que me enteré mucho tiempo después después que él falleció el falleció yo era muy joven gente que viajó con él en el taxi que él empezaba a hablar 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 y llevaba la conversación hasta decir que él era mi papá y ahí empezaba a contar y esto todo entonces yo después que él había fallecido me enteré de muchas cosas como siempre cuando uno pierde un ser querido te quedan cosas que le querías haber dicho que se yo pero bueno ya está lo importante qué hermosa te quedan orgulloso totalmente nada pero olvidate qué más difícil casi llegar a la NBA estar en el Open McDonald's ganar un montón de títulos como la ganaste hacer el máximo goleador como lo fuiste político como lo sos o salir en la calle posadas cuando llovía en la calle posadas viviste por esa zona ¿no? cuando llovía en Barrios Union tenía amigos en la calle posadas era complicado salir ¿no? era complicado era complicado era complicado gracias Pichi gracias muchas veces me han invitado al programa la verdad que nunca podíamos pero bueno hoy se dio yo puse un título el invitado más invitado así nos dejan pues tú está entre vos y Oberto estamos ahí bueno bueno por suerte hay uno más difícil que yo gracias un placer chicos gracias gracias por habernos acompañado esta noche por favor muchas gracias Diego cierren ustedes gracias por traerme acá yo me voy en mi barra si yo creo que directamente nos vamos a tener que despedir porque si no Diego no nos va a dejar yo estoy sorprendido de cómo me desplazaron de la barra de una manera totalmente es como que empezamos viste que diciendo no que la barra compartía la barra de los Diego quedó solo ahí no 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 es todo un artimaño de él para quedarse como dueño de la barra no no es Diego el único que tiene permiso de esta barra el resto ah tengo acceso bueno ya enseguida aparezco por ahí bueno muchísimas gracias a todos la verdad que hemos pasado un programa espectacular no nos ha alcanzado el programa para preguntarte millones de cosas porque tu currículum y tu vida tiene tantas cosas que bueno ojalá que en algún momento podamos lo vamos a hacer charlando bueno nosotros nos vamos a reencontrar el próximo viernes 22 horas Diego que decís como siempre como siempre por acá por Show Sport nos vemos adiós vamos a ver vamos a ver no no vamos a ver Gracias por ver el video.